Esto es Cabildeo Digital. No hay quien exima a Luis Arce de la responsabilidad mayor en este proyecto y el otro gran responsable es don Evo Morales y el otro responsable es Álvaro García y el señor Echazú y los técnicos ahí involucrados en todo este desorden. No solo se persigue a dirigentes, se cierran las oficinas, crean una frutas paralelas, sino que además empieza a haber una injerencia directa de China en el desarrollo de todas estas cosas. Lo grave de todo esto es que en este momento seguimos en política de secreto, la información no existe, hay falta de transparencia, los rumores van y vienen. ¿Qué hace el hijo de Arce, el señor Marcelo Arce, en medio de los temas del idio? ¿Qué convenios hacen con Rusia? ¿Qué convenios hacen con China? Todo esto en ausencia de un comité científico. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, este es el sector de entrevistas de Cabildeo Digital y tengo el gusto de presentarles a Ricardo Calla, que es sociólogo, comentarista político, pero sobre todo investigador, investigador en antropología y en asuntos de medio ambiente. Les comento que el año 2013, conocimos el resultado de su trabajo, el 2014, Ricardo y el CEDLA hicieron una investigación sobre litio y ya entonces dijeron que el proyecto iba a ser un fracaso, pero que además iba a dejar un tendanal de consecuencias en el medio ambiente. Y sobre esto quiero hablar. Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a eliminar los considerandos y vamos a las conclusiones. ¿Qué decía entonces tu estudio? Amalia, es un gusto siempre estar contigo. Sabes que te admiramos. No somos pocos los que te admiramos y es un honor estar contigo en tu programa, siempre. Querida mira, el libro del CEDLA se llama Un presente sin futuro, fue publicado en 2014, este es el libro. La investigación la realizamos bajo la coordinación del ingeniero Juan Carlos Guzmán. El CEDLA contrató un grupo de consultores para llevar adelante la investigación, uno de ellos fui yo, pero además fue consultor también el ingeniero Juan Carlos Montenegro, que en este momento, todos sabemos, ha fallecido en circunstancias difíciles, en circunstancias no suficientemente esclarecidas. También participó la hija de Juan Carlos Montenegro en investigación y también participó Pablo Pobeda. En ese momento Juan Carlos Montenegro era ya un importante consultor, investigador del proyecto del litio, trabajaba estrechamente con Alberto Echazú, que a la sazón era el gerente de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos en Yipi, en el proyecto grande del litio en Uyuni. Gracias a la contratación de Montenegro pudimos acceder a la planta de Yipi, se abrió la planta ya en ese momento, había mucho secreto, estaba con resguardos militares, pero Montenegro nos permitió tener el acceso a la planta, pudimos recorrerla, visitarla, y levantar la información que fuimos levantando. En lo concreto, en lo mayúsculo, en lo más importante, te puedo decir que la investigación que yo realicé, llevó a descubrir que el proceso de producción de la materia prima, carbonato de litio, que se había puesto en marcha, iba en ese momento ya, esto es lo que se calculaba por los propios técnicos del proyecto, ese proyecto iba a producir anualmente un millón cuatrocientos sesenta mil toneladas de lodos residuales, iba a producir un millón cuatrocientos sesenta mil de residuos que implicaba todo el proceso de la extracción de litio, implicados en la producción de litio. Los residuos, los lodos, alcanzaban a casi un millón y medio de lodos. Ricardo, permítime que te pregunte, ¿eso si la planta de carbonato de litio hubiera funcionado a full? A full, exacto, exacto. O al margen de eso, las piscinas iban a dejar este saldo para sintetizar millón y medio de toneladas de residuo contaminado. Correcto. El proyecto, en el momento en el que lo visitamos, tenía como meta oficial, fijada en las memorias y documentos oficiales del proyecto, tenía como meta la producción de treinta mil toneladas anuales de litio, treinta mil toneladas que iban a ser producidas por una planta industrial de producción de carbonato de litio. Esa planta industrial de carbonato de litio tenía la meta de ser dibujada para treinta mil toneladas, construida para producir treinta mil toneladas. Para la producción de esas treinta mil toneladas, el método que se había escogido era un método que iba a producir, reitero, un millón y medio de residuos tóxicos. Iba a producir la fantasía de cuatro mil toneladas, pero, Amalia, lo reitero, cuatro mil toneladas diarias de residuos tóxicos. En el proceso de la investigación, logramos entrevistar al propio Alberto Echazú al culminar la investigación. Me encargué de preguntarle qué significaba producir cuatro mil toneladas diarias de residuos tóxicos. Y él me dio el título de un subtítulo de mí. Él me dio el subtítulo de una de las partes de mi texto. Literalmente, don Alberto Echazú me dijo, mira, toda minería produce saldos, produce residuos, produce la minería colas y desmontes. No hay minería que no deje un pasivo ambiental. Eso lo sabemos. Pero de vez en vez me dijo, y lo dijo delante de todos los demás, estaba Montenegro, Guzmán, Pobert, etc., unos técnicos de Comibor, me dijo, de vez en vez yo me despierto, me da pesadillas, porque acá no vamos a producir una montaña de residuos. Vamos a producir una cordillera de residuos. Imagínate un millón y medio de toneladas durante un año, luego otro millón y medio, en dos años otro millón, iban a producir la polvareda más grande de la historia de Sudamérica. Solamente como polvo, solamente como residuo que se iba donde a alojar, fuera del salar. Y la cantidad estaba ahí produciendo insomnio o pesadillas al gerente, pero lo grave es que nosotros habíamos investigado para ver de qué residuo se trataba. Y lo que hicimos fue... Ricardo, perdona. Sí. Perdona, perdón. ¿Y no había ningún plan para procesar esos residuos? Porque esos residuos seguramente tenían muchos otros minerales. Correcto, correcto. De hecho, lo que hicimos en investigación, yo soy sociólogo, yo no soy químico, entonces lo elemental para cualquier investigación de este tipo es armar una investigación interdisciplinaria. Apelé a algunos de los más importantes químicos del país y con ellos hicimos un estudio de los residuos que se iban a producir y cuál era el contenido de esos residuos. Un millón y medio de toneladas anuales ¿en qué consistían? Eran residuos con altísimo contenido de magnesio y su composición química era tal que iban a producir un impacto de alcalinización en todo el sudoeste potosino que apuntaba sin y esto lo digo sin temor a afirmarlo de ningún modo iba a producir la liquidación de todos los cultivos de quínoa en el sudoeste de Potosí en el sur de Oruro en el entorno sur del Salar la contaminación la contaminación que se iba a producir convertiría al semidesierto de los lipes en un desierto absoluto matando la cubierta vegetal anulando la existencia de pastizales y vegales haciendo desaparecer la fauna de picuña de animalitos perdices etc. el impacto de alcalinización de un millón quinientos mil toneladas de residuos tóxicos con alto contenido de magnesio era un atentado brutal a la ecología del norte argentino del sudoeste potosino del Potosí de los valles del sudeste del sur de Oruro iba a ser un impacto monstruosamente grande Ricardo ¿no hay forma de utilizar ese magnesio? ¿no se puede industrializar y vender en vez de masacrar el medio ambiente? si por supuesto podrían hacerse distintos proyectos implicando miles de inversiones implicando subproyectos y proyectos y otra vez inversiones en el marco de la gran eficiencia de Bolivia para desmontar todo lo que se propone siempre pienso en el Mutum hace 60 años que escucho cada año que el Mutum va a ser la gran solución económica para el Oriente Boliviano y me temo que el litio se está convirtiendo en otro Mutum nos siguen llenando de palabras de optimismo cuando en realidad las cosas ya en el 2013 estaban a punto de producir empezando a producir un fracaso evidentísimo del proyecto pero quiero hacerte algunas menciones específicas porque son fundamentales te reitero encontramos que iba a ser un atentado ecológico mayor esto de producir litio en nuestro salar ¿qué es lo que había? había un proceso de desarrollo tecnológico en el proyecto del IPI del salar de Uyuni a cargo de Comibor un proyecto que es el proyecto de precipitación fraccionada de las salmueras para producir vía evaporaciones este proceso de recuperación de litio como materia prima con contenidos mezclados con otros metales y minerales que iban a terminar en una planta esa planta iba a procesar para finalmente alcanzar carbonato de litio se opta entonces por implementar un proceso de precipitación fraccionada vía evaporación para conseguir que las salmueras nos lleven a tener litio en Bolivia pero ¿de qué estamos hablando? te lo quiero contar con mínimo detalle el proyecto empieza en 2008 con una asignación presupuestaria de 5 millones y algo más para el arranque del proyecto se contrata al ingeniero Guillermo Roland un belga experto en los LIPES para hacerse cargo del proyecto Guillermo Roland belga recibe la gerencia del proyecto y se va con tiendas de campaña a empezar el proyecto con algunas cosas básicas se van en camionetas ponen sus tiendas y empieza con asignación presupuestaria uno de los proyectos más importantes de la Bolivia contemporánea que hace Guillermo Roland lo primero que hace es iniciar la construcción de cierta infraestructura que después va a terminar en un complejo de edificios con múltiples laboratorios con múltiples elementos para la investigación viviendas para los técnicos Guillermo Roland inicia el proyecto de modo impecable como logística la logística que desarrolla Comibol en ese momento a partir de la gerencia de Guillermo Roland es impecable pero además además Guillermo Roland hace lo que se hace en cualquier proyecto de envergadura mayor con contenidos técnicos pide y lleva a que se constituya un comité científico para el seguimiento del proyecto invitan a los mejores químicos y científicos de Bolivia para constituir el comité científico el comité científico se constituye y el comité científico empieza a estudiar las condiciones de la salmoera etcétera y dice oiga el comité científico recomienda que empecemos a ver un proceso parecido de precipitación del litio por la vía de evaporaciones parecido al que existe en Chile en norte de la Argentina en otras partes del mundo hay ya un proceso que es relativamente estándar y empecemos ese proceso recomienda que Guillermo Roiland inicie el proceso de concentración fraccionada del litio por la vía de la evaporación pero dice el comité científico nuestro contenido de magnesio con relación al litio es tan desfavorable que tenemos en estas almueras demasiado magnesio con relación al litio que tenemos y eso hace muy complicado utilizar esa tecnología el comité científico decide entonces recomendar que se inicie la investigación para implementar otro tipo de tecnología que no implique el proceso químico del inicial de la inicial alternativa disponible la metodología chile argentina resto del mundo no corresponde dice el comité científico abramos otra línea de investigación y empiezan a investigar a escala piloto lo que puede ser esa otra línea de trabajo en la jerga de ese momento lo que dice el comité científico es que la línea de los cloruros para precipitar el litio que es lo que se está haciendo en la Argentina en otros países la línea de los cloruros no conviene va a producir demasiado lodo demasiado residuo hay que calcular cuánto lodo cuánto residuo produciría y hay que abrirse con otra línea que le llamaron línea de los sulfatos Ricardo este proyecto en sus inicios contrató a personalidades e intentó hacer una investigación por su cuenta de cuál era la mejor técnica este comité científico recomendó ir por el sistema de evaporación el de hacer estas piscinas ¿cuál fue su conclusión? Que debiera empezar a prepararse una experiencia piloto de evaporaciones y cristalización fraccionada precipitación perdón fraccionada de litio replicando experiencia argentina chile pero determinando que eso era difícil grave debido al contenido de las almueras y que no era lo conveniente que lo conveniente era abrir una línea de investigación que le llamaron línea de los sulfatos para entrar en otra tecnología pasaron a inventar una tecnología tipo boliviana con investigadores pero no solo eso también recomendaron que empezara a experimentarse con extracción directa de litio como otra tecnología abrieron tres caminos la de replicar la experiencia de los países vecinos la de iniciar una investigación para hacer la línea que se llamaba de los sulfatos o extracción directa de litio el comité científico determina que copiar la metodología de chile de la argentina o de otros países no era lo conveniente por el altísimo contenido de magnesio pide que se calcule cuánto de residuo va a producir la precipitación fraccionada y ese proceso de investigación determina vamos a producir cuatro mil toneladas diarias de residuos eso para el comité científico es muy grave y peligroso y dicen no hay que ir por otro camino y en eso estaba el proceso inicialmente pero viene un hecatombe despiden a Guillermo Roland bajo acusación de que es imperialista de que es pro norteamericano de que es un ignorante lo llena de epítetos directos de parte de Evo Morales lo despiden y sustituyen al gerente con otro gerente el señor Alberto Echazú las decisiones que ahí se toman son dramáticas para el proceso desmantelan el comité científico eso es lo primero que hacen cancelan la investigación de la línea alternativa que se llama llamaba de los sulfatos se cancela el proceso de investigaciones la persona contratada un doctor en químicas para escalar el proceso de los sulfatos lo despiden y toman la decisión de sólo llevar adelante el proceso en términos de la química de los cloruros eso en la jerga de ellos que iba a producir estas cuatro mil toneladas y esto ya está ocurriendo entre dos mil once adelante la primera gerencia hace las cosas del mejor modo posible hace las cosas seriamente abre alternativas tecnológicas eso se cancela y se abre un proceso en el que la dinámica de el la la del desarrollo del proyecto empieza a aturdirse es en ese contexto que entra la investigación nuestra llevamos la publicación del libro causa un shock dentro de la comibol alberto echasú sale en conferencias públicas a insultarme a insultar al cedra hacen una carta al cedra pidiendo la no publicación del libro porque lo que estamos planteando era muy grave muy serio y ya todos lo sabíamos era un atentado mayor a la ecología y entonces en ese contexto el proyecto decide seguir avanzando en la línea que ellos habían determinado se les complica el escenario sin embargo por el contenido de las investigaciones que están haciendo sobre impactos ambientales y empiezan a ver retrasos en la contratación de lo que ya era el diseño de la planta industrial de litio cuando nosotros llegamos ya habían podido producir experimentalmente en escala piloto carbonato de litio ya habían logrado ellos hacer una producción de un poquito de litio ahora se trataba de escalar escalar implicaba armar una planta que por todo lo que veíamos iba a producir un millón quinientos mil toneladas anuales de residuos ultra tóxicos ok se contrata a continuación se inicia el proceso de contratación de la de una empresa para el diseño de la planta industrial de litio con base a esa precipitación que amenazaba la ecología muy bien pasan más de dos años casi dos años casi dos años para que se termine la contratación de la empresa es decir de 2014 para contratar una empresa se tarda dos meses y esa empresa dos años dos años y entonces claro uno dice ¿y por qué tardan tanto? es que el marasmo tecnológico y científico dentro del proyecto es mayor no hay comité científico nadie tiene mucha soltura como para decidir las cosas todos tienen miedo de lo que están haciendo además están apetitos e intereses de por medio porque bueno lo que pasa es que el sistema de las piscinas es un sistema pues para muchas contrataciones y entonces ahí tienes un negocio para hacer piscinas pueden hacer las empresas bolivianas etc es como ser alcalde ¿no? haces das pues unos permisos para hacer obras y das contratos etc etc los mundos de la corrupción están abiertos y entonces la corrupción los intereses venales y por el otro lado el marasmo científico la incertidumbre científica de un proyecto tan complejo hace que se tarden dos años en la contratación para diseñar la piscina me permito en este momento hacer una discreción hemos hecho investigación pero no somos los únicos está la investigación del grupo Solón y de la fundación Solón está la investigación de gente de la Argentina hay varios que han investigado el tema varias instituciones sumando el conocimiento producido por todos ellos uno puede ver que muy claramente se va dando un retraso mayúsculo en los procesos de implementación del proyecto que tiene que ver con el desorden científico en el mismo con la penalidad de la corrupción y en 2016 recién se contrata a la diseñadora una compañía alemana esta compañía alemana hace un diseño luego se tardan dos años para lograr encontrar la empresa que construye que es otra alemana pero en el proceso que es lo que más se visualiza y esto ha sido ya investigado con detalle por otros investigadores entre ellos el ingeniero Juan Carlos Guzmán que relata con todo detalle también por el equipo Solón ellos relatan con todo detalle como en el proceso se dan cuenta en la Comibol a ese momento o sea yacimientos de litio boliviano se dan cuenta de que el proceso de precipitación fraccionada de litio deja unas almueras con litio enriquecido allá arriba de las piscinas de 35% y lo más rico se baja abajo como residuo perdido al fondo de las piscinas que tiene más litio que lo que se va a llevar a la planta de carbonato de litio un 60 70% de litio queda en el fondo de las piscinas y ahí los alemanes le echan ojo no a la producción de las piscinas para la planta industrial eso es la parte chica lo rico está en estos lobos que están debajo de las piscinas con litio enriquecido que alcanza el 70% la riqueza del proyecto no está en esto de arriba sino en eso de abajo y ahí es que los alemanes se mueven para hacerse de esa producción de residuos más enriquecidos de litio eso es lo fuerte además económicamente iban a producir un desastre ecológico con esa tecnología pero ecológicamente digo era un desastre pero económicamente era tan poco eficaz que el litio en realidad quedaba al fondo y eran esas almueras esos lodos residuales y les dan con contrato de gallina a precio baratísimo a los alemanes les dan esos residuos en el fondo de las piscinas y esos alemanes sí sí pero al final se rompe el contrato con los alemanes pero el diseño de la planta se queda y contratan a estos chinos que de litio no saben nada y construyen sobre el plano de los alemanes y lo construyen mal y eso es lo que ha quedado hoy esa planta no funciona pero esencialmente nunca se sabe si funciona bien si funciona mal porque no tienen materia prima al final optaron por lo fácil pero lo fácil no funciona ahí quedaron las ciento y tantas ciento sesenta piscinas la mitad no tienen ni siquiera impermeabilización en su base en fin hay un reconocimiento luego de que el proyecto está mal hecho y piden la detención de Echazú conclusión este Ricardo ¿te sorprendió este reconocimiento de que el proyecto no sirve? Mira en realidad no me sorprendió porque y no nos sorprendió porque ya en 2003 y 2014 se veía la ineficiencia en los procesos de implementación del propio proyecto entonces de su desarrollo el proyecto debió haber arrancado los procesos de piscinas y todo lo demás ¿no? de hecho lo había hecho ya estaban produciendo carbonato en escala piloto pero para llevar adelante a nivel grande el proyecto hubieron unos retrasos que tienen que ver con la desinstitucionalización de la Commie World cuando me importa remarcar esto cuando despiden Echazú o perdón a Royland y lo despiden de mala manera sin el menor agradecimiento fue la etapa más bonita de ese proyecto no solo despidieron Amalia a Royland se tomaron físicamente y policialmente las oficinas de Fruitcast la organización sindical del sur de Potosí y que había sido la impulsora del proyecto llevan policía los persiguen a los dirigentes se rompe el control social y político comunitario sobre el proyecto no solo se persigue a dirigentes se cierran las oficinas crean una Fruitcast paralela sino que además empieza a haber una injerencia directa de China en el desarrollo de todas estas cosas es una intervención que desmantela el proceso institucional de desarrollo científico y de seriedad básica mínima del proyecto y eso ya implica retrasos en los cronogramas pero además ya un marasmo de dimes y diretes con cambio de alternativas ¿por qué? el proyecto define durante la segunda gerencia que van a producir 30.000 toneladas con eso se van haciendo todos los cálculos etcétera 30.000 toneladas de carbonato de litio y ¿qué es lo que pasa Amalia? cuando se hace el diseño no sabemos bien cómo se toman decisiones tan poco institucionales ya se baja la escala a 15.000 toneladas o sea se vuelan las primeras las 30.000 que eran y luego pasan a hablar de 15.000 se diseña para 15.000 aunque es una planta que parece que no va a dar sino para 11.000 toneladas y después dicen no el descalabro institucional va acompañando el desarrollo produciendo desfases en los cronogramas improvisando opciones además generando todo esto incertidumbres como las de que se descubre que el litio enriquecido arriba es 35% la verdadera riqueza está bajo con 70% los alemanes le echan ojo a eso dejan a un lado la importancia de la planta industrial para carbonato en base a piscinas y empiezan a pensar en su propia planta los alemanes porque necesitan otra planta para el verdadero litio rico que está allá abajo entonces la planta se le hace a desgano la planta inicial porque la otra planta es la que está apetecida por los alemanes el gobierno comete el error de ningunear a Potosí no le da regalías para el proyecto alemán los potosinos saltan se quiebra el contrato alemán para empeorar todo se abandona el proceso serio de precipitación con base en la evaporación se deja de lado el proyecto de litio enriquecido del fondo de las piscinas que van planeando los alemanes junto con los alemanes esas dos líneas se quiebran y ahora empieza a hablar de la extracción directa de los de litio cuando esa extracción directa de litio todavía está en fase experimental a nivel mundial no hay escalamiento industrial en suma se han perdido entre 800 a 1200 millones de dólares los responsables de este inaudito y tremendo fracaso son Luis Arce el ministro de finanzas que autoriza tiene que autorizar todos los préstamos y cheques del banco central no hay quien exima a Luis Arce de la responsabilidad mayor en este proyecto y el otro gran responsable es don Evo Morales y el otro responsable es Álvaro García y el señor Echazú y los técnicos ahí involucrados en todo este desorden esos responsables esos responsables ¿no? ahora tratan de decir que el problema es que llueve llueve mucho en Uyuni por favor yo digo eso ha llovido demasiada corrupción ha llovido demasiado desacierto científico ha llovido demasiada desinstitucionalización en todo esto acá el agua no es el problema estamos hablando de la región el sur el altiplano sur con menor precipitación en toda la región por supuesto Ricardo yo digo lo de la lluvia yo sostengo que la evaporación no funciona precisamente porque medio año llueve en Uyuni y eso es una laguna y no se evapora no se evapora pero en fin esa es otra discusión coincido contigo que donde más llovió fue en los bolsillos de los que dirigieron este proyecto en lo concreto es que no funciona no funciona y no va a funcionar de 30.000 a 15.000 de 15.000 a 3.000 porque ya han bajado a 3.000 pero lo concreto es que no hay ni un gramo ni siquiera hay un gramo ojalá y al final de cuentas uno dice que bien porque si no hubieran dejado esa cordillera de contaminación y lo último que te quiero preguntar es el agua el agua los vecinos del Salar allá en Río Grande hicieron un bloqueo y todo porque dice han hecho tantos pozos que no sabemos si nosotros nos vamos a quedar con agua no se ha construido no se ha invertido en la inversión para el tratamiento de la planta para la planta de tratamiento de las aguas no ha habido la inversión no sabemos Amalia si es que ha habido la inversión para la planta de cal que tiene que producir la cal que permita llevar adelante la precipitación fraccionada del litio porque el método escogido implicaba una planta gigantesca de cal para meter a las piscinas mezclar la cal con las almueras para producir la separación del litio inicial y van a poner lo que llamaban ellos lechadas de cal que utilizan mucha agua porque no es cal seca la que se va a botar a la salmuera se tiene que humedecer la cal y con esa agua se tiene que meter a las piscinas la lechada de cal con la lechada de cal vamos a producir cuatro mil toneladas de residuos tóxicos ultra peligroso no tenemos información sobre inversión con respecto a la planta de cal si no hay la planta de cal quiere decir que han hecho una planta de procesamiento para carbonato de litio que no tiene el mínimo de insumos necesarios si han hecho la inversión para la planta de cal tenemos que revisar la planta de cal pero estamos frente a un proyecto sin norte científico sin comité científico sin transparencia informativa desinstitucionalizado con líneas improvisadas de implementación de inversión si no hubiera habido corrupción igual esto fracasaba porque es un desorden institucional el del trasfondo de todo esto que lleva a que digamos con toda certeza saben esto que constituye el proyecto mayor en la Bolivia moderna en términos del monto de inversión en un solo proyecto debe hacer algo con sus responsables lo reitero Evo Morales Luis Arce Álvaro García ministros y técnicos deben ser llevados a un proceso porque no es posible que se pierda en este país con tanta pobreza entre 800 a 1200 millones porque se han perdido porque eso se ha inutilizado todo lo que se ha invertido está naufragando en el cero de producción entonces nos quieren seguir dorando la píldora diciendo que el problema es el de que faltan unas cuantas piscinas que hay demasiada lluvia que faltan algunos elementos no el tema es un daño estructural que ha ido acumulando desinstitucionalización ha ido acumulando mala inversión ha ido acumulando errores de tratamiento de la ciencia en todo esto y sabes yo personalmente Amalia te lo dije cuando hablamos por teléfono he tomado la decisión de salir públicamente porque no puede ser que nos quedemos callados quienes hemos evidenciado lo que estaba ya sucediendo en 2013 el 2013 todos esos problemas ya estaban presentes ya la desinstitucionalización era grave la improvisación era grave el desconocimiento de temas era serio estábamos frente a un proyecto que iba a morir por eso el título fue ese un presente sin futuro ya el 2003 y el 2014 evidente que estamos encaminados a naufragar lo grave de todo esto lo grave de todo es que en este momento seguimos en política de secreto la información no existe hay falta de transparencia los rumores van y vienen que hace el hijo de Arce el señor Marcelo Arce en medio de los temas de litio que convenios hacen con Rusia que convenios hacen con China todo esto en ausencia de un comité científico públicamente exijo que el proyecto de litio instituya sobre la marcha un comité científico con base a los mejores técnicos de nuestro país los mejores químicos para que lleven adelante una auditoría técnica porque es cierto es muy técnico todo esto pero no podemos hablar solamente los sociólogos y los periodistas necesitamos que los científicos sean posicionados para revisar qué diablos ha sucedido con todo esto Amalia bueno si lo más lo más dramático es la pérdida de casi dos décadas mientras otros países aprovecharon el boom del litio pues nosotros perdimos mil quinientos millones por lo bajo Ricardo por lo bajo perdimos ese tiempo esa oportunidad y no sé si vuelven a foja cero si vuelven a foja cero hay que batallar porque cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta los problemas ambientales que tiene que ver con los desechos pero también con el agua entonces estamos en eso Ricardo yo te agradezco muchísimo la explicación y seguiremos con el tema siendo que este tema pues va a acarrear todavía muchos problemas le están echando la culpa a Chazú que la tiene pero los técnicos cualquier día el portero va a ser el responsable de todo cuando los responsables son las cabezas de los que fueron los gobiernos del MAS Evo Morales y el actual presidente Arce Cataluña Ricardo un abrazo grande muchas gracias y seguiremos con el punto te agradezco la entrevista Mali y te mando un abrazo chao chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.